Hola amigos, bienvenidos al vídeo. Hoy les quiero mostrar cómo hacer un corte clásico en 5 pasos básicos. Paso número 1, vamos a cortar la parte superior, toda la parte de arriba. Para eso, primeramente tomamos una mecha guía en el cerquillo y por la transparencia de esa mecha guía, cortamos hasta la nuca. Pinsamos y estiramos y el cabello que sobra, tomando como referencia la mecha cortada anteriormente. Bueno, el cabello que sobra lo cortamos. Una vez que llegamos a la nuca, volvemos al cerquillo, tomamos la parte derecha y ahora, tomando como guía la parte ya cortada, cortamos ese pedacito que faltó. Y llegamos a la nuca. Hacemos lo mismo con la parte izquierda, tomando como guía la parte central que cortamos primero, terminamos de cortar siempre, de manera, de forma horizontal la partecita que faltó. Así queda toda la parte de arriba cortada a la misma altura. Paso número 2, cortamos, para cortar los laterales y la nuca, tomamos una mecha en la patilla y de la misma manera que hicimos arriba, por la transparencia de esa mecha guía que tomamos, cortamos hasta la mitad de la nuca. cortamos la parte izquierda y luego la parte derecha, hasta la mitad de la nuca. Ahora comenzamos a pinzar el cabello en la parte de la nuca baja y con la guía de lo que cortamos recién, de los laterales hasta la nuca, bueno, con esa guía cortamos hasta el final. Así cortamos toda la nuca baja también. Ahora ya tenemos cortado, ya hemos cortado la parte superior y toda la parte de los laterales y nuca. Ahora ya tenemos cortado, ya hemos cortado la parte superior y toda la parte de los laterales y nuca. Número 3, cortamos con un pequeño retoque, un pequeño despunte la parte de la unión entre la parte superior y la parte de los laterales y nuca. Así conectamos la parte superior con la parte de los laterales y nuca. Paso número 4, definimos y cortamos todo el contorno. ¡Suscríbete al canal! 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 Y por último, paso número 5, emparejamos la partiza y limpiamos la pelusa con la navaja. Y bueno, esto sería todo, espero que les haya servido, muchas gracias entonces amigos por ver el video y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!